Si sos vendedor, GetNet te invita a pagar menos comisión y quedarte con un billete más en el bolsillo. Creada por la agencia Domingo, la nueva campaña repite el tono cómico e irreverente de hace un año con el cover de Simplemente Irresistible de Robert Palmer como banda de sonido. Por cierto, GetNet se posiciona como una fuerte alternativa en el mercado de las app de cobros. Además de una comisión más baja, tiene ganchos para que los vendedores puedan ofrecer a sus clientes como cuotas sin interés, promos y la posibilidad de pagar con crédito, débito, link de pago y prepagas. En pocas palabras, una app para no quedarse en el molde, para animarse a ir por más. She used to look good to me, but now I find her Simply Irresistible There's no telling way to flow Simply Irresistible There's no telling way to flow Simply Irresistible GetNet by Santandar Ah, una nota al pie Para los que no captaron la idea, Simple está escrito a propósito como Simply Deja tu comentario más abajo, suscríbete a este canal activando las notificaciones y recordá que podés colaborar mediante un pequeño aporte mensual Seguí con nosotros Elegí a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!